Hola, ¿cómo están? Muy emocionada hoy por nuestro primer live con Angélica Moreno, que es la creadora de Talavera de la Reina. No sé si conozcan la talavera, si les gusta la talavera, pero sí les digo que esta mujer es maravillosa, su parte creativa, todo lo que logra, su sentido artístico, además es toda una exitosa empresaria porque tiene hotel, tiene mermeladas, tiene muchísimas cosas de las cuales ahorita nos va a platicar y estamos muy emocionadas que aceptó la invitación a contarnos su historia, a presentarse con quienes todavía no la conozcan y pues a conocer un poco de la talavera, que la talavera es una de los tesoros más importantes que tenemos como mexicanos. Hola Dani, hola a todos, gracias a los que nos acompañan, la talavera es una de las cosas más bonitas y más distintivas de Puebla y yo de verdad soy muy fan, hola Maquita, soy muy 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 fan, hola a todos los que nos están acompañando, muchísimas gracias, muchas gracias, su hotel es que tengo frío. El caso es que esta mujer la admiro muchísimo por todo lo que hace, todo lo que hace su hotel, yo me quedé ahí, está en el centro de Puebla, es muy muy lindo, tiene un servicio delicioso, los chiles en Nogada son uno de los más famosos de Puebla. Hola Maquita, bueno todas, Mar López, desde que cuenta me va a pedir acceso, la tengo que invitar, creo que la voy a invitar. Fer Cabello, pido tu ayuda porque no encuentro la cuenta, a lo mejor ella me puede mandar o ponme la cuenta que tengo que invitarla. Bueno, el caso es que los lives y yo últimamente hemos tenido unos contratiempos, entonces me dicen pone el filtro, pues ¿cuál filtro? Porque o pongo el filtro o me conecto y pues bueno, ya al natural. Les estoy contando de Angélica Moreno, cuando fui a su casa, que la conocimos, bueno yo la conocí gracias a Abelardo Marcondes, mi socio en la iniciativa Vive México y nos invitó a desayunar, me quedé muy, muy impactada, de cómo te recibe, todo delicioso, sus vajillas que qué barbaridad, eso te, tú ya vas a tener uno próximamente conmigo, un live. Bueno, el caso es que su casa espectacular, te recibe espectacular, la comida espectacular, sus mermeladas que las hace con los árboles, con fruta de los árboles que tiene en su jardín, porque aparte tiene un huerto, o sea, entre más conoces de esta mujer, más quieres conocer, más quieres saber, talavera de la reina. Sí, así la puse, déjame, ya sé, hola Maquín. Ya, ya le mandé, dice que correctamente, ojalá. Bueno, yo fui a su casa y quedé hechizada, porque aparte la vista del jardín es justamente, sí, vamos a hacer el tutorial del pelo de sirena con Maki. Maki trae un pelo súper cool, increíble de color, increíble el peinado, entonces vamos a hacer un tutorial en el que nos va a platicar cómo logra su look de pelo de sirena, que les va a gustar, porque está súper divertido y además es muy sexy ese peinado. Entonces, bueno, por favor, ya me tengo que enfocar en la historia de la talavera de la reina. Desayunando en su casa, la vista que tienes es de la pirámide de Cholula, en Puebla. Yo nunca había visto la pirámide, he ido muchas veces a Puebla, tengo una amiga en común que se llama Juliet Miguel y desde chiquita siempre iba a su casa. Hola, hola, ya se unió, pero no sé cómo aparecer, o sea, ya se unió, sí, pero no me sale como que, no me sale en la pantalla. ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a mandar? Que te pida request, exactamente, gracias, Dani Villegas, que siempre me ayudas en todo. Lo estoy tratando de mandar, pero no me aparece, ¿eh? Bueno, les cuento también de Daniela Villegas, que estoy enamorada de su línea, que tiene unos videos increíbles, métanse a su cuenta, es una línea para moda operandi, por lo que entiendo, pero está muy espectacular como todo lo que hace, sale divina, queremos todo lo que está haciendo en su jardín, desde su juego de té, hasta su actividad, hasta sus joyas, por supuesto, su look, muy, muy linda y muy admirada, Dani Villegas, te quiero mucho, gracias por ayudarme. Siempre. Auxilio, que me manden request, porque yo ya le mandé Fer Cabello y los monólogos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, esta plática va a estar muy interesante en cuanto la podamos contactar. Es una mujer muy trabajadora, es una mujer muy creativa, que es lo que más me gusta de Talavera de la Reina, las vajillas, sin duda, y una mesa que Abelardo le compró y que tenía en su casa divina. Entonces, desde las mesas, te digo, su casa, todo, todo nos gusta. Tenía unos, unos, puede sacar una línea que luego ya les platicará, muy linda, de unos adornos espirituales que se, como que se bendicen con las meditaciones tibetanas. Muchas, muchas cosas que nos puede platicar en cuanto se conecte. Gracias por su paciencia y por su apoyo moral. Creo que me dan muchos infartos antes del live. Por eso ya ni los filtros. Por cierto, tenemos un filtro del mundo de Regina que al ratito se los vamos a compartir. Gracias Fertrueba, que estás ahí. Sí, ok, gracias. Que me manden una. ¿Quieres que le vuelva a mandar? ¿O qué hacemos? Porque se unieron a live, pero no como invitadas, o sea, sino como espectadores. Gracias a todos los que nos acompañan hoy. Gracias, muchas gracias por el apoyo. Ya parece ser. Ya pueden buscar el filtro. Hola. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Luisa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué gusto verte y qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, igualmente. Les estaba contando todo lo maravilloso que yo descubrí en tu casa, porque yo ya conocía tu talavera, que es espectacular. Pero cuando vas a tu casa dices, no es nada más la talavera. Es desde su casa, sus árboles, su buen gusto para decorar, cómo pones sus mesas, cómo te recibe, todo. Entonces, quisiera que te presentes con la gente que a lo mejor todavía no te conoce o que quiere saber un poco más de ti. Bueno, mucho gusto. Yo soy Angélica Moreno. Soy directora y fundadora de Talavera de la Reina aquí en Puebla. Yo empecé Talavera de la Reina desde hace 30 años y es, entre comillas, uno de los talleres más jóvenes, porque estos talleres se formaron y se fundaron a través de gremios. Y gremios es que lo heredaban de padres a hijos, a nietos. Y pues yo no lo heredé. Yo entré a trabajar de obrera a un taller de Talavera donde aprendí un poquito de torno y un poquito a pintar. Y así fue como comencé. Qué padre historia. ¿Y cómo fue que te llamó la atención la Talavera? ¿Por qué decidiste entrar a un taller de Talavera? Pues mira, yo estudié para secretaria ejecutiva. Empecé a trabajar como secretaria y mi jefe me mandaba a traer macetas y tibores y muchas cosas que sus jefes de él lo mandaban a hacer con un taller que se llamaba La Concepción. Entonces, bueno, ahí conocí la Talavera y me di cuenta de la magia que era la tierra porque finalmente tienes un trozo de tierra en las manos y la conviertes en una pieza de arte. Entonces, pues a mí desde muy pequeña me gustaba bordar, tejer, cocinar. Aprendí muchísimas cosas porque viví con mis abuelos y cuando conocí este proceso y la magia que era convertir un trozo de tierra en una pieza de arte, me enamoré la verdad y dije, bueno, pues esto es mágico. Y salí de mi trabajo, luego renuncié y me metí a trabajar de obrera a un taller para aprender un poquito porque, pues desafortunadamente yo no tenía la herencia. Yo nada más tenía el gusto y tenía la expectativa de lo que podía yo aprender ahí. Y tenías las ganas. Y las ganas, por supuesto. Las ganas es yo creo que lo más importante, ¿no? Porque eso es lo que te hace conservar tu meta y verla y alcanzarla. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Oye, me gusta mucho lo que tienes atrás de ti si no quieres platicar porque les estaba yo contando que en tu casa que tienes esa enchulula hermosa, cómo recibes de espectacular y cómo todo es detalle desde que entras. Entonces, yo creo que eres una gran artista y no nada más es la talavera, sino es todo el concepto de Angélica y lo que implica. Mira, entonces, ¿nos puedes contar de esa parte de atrás que tienes de ti tan hermoso? Pues mira, esta parte de aquí atrás que es una de las entradas del taller donde nosotros tomamos piezas que ya al principio cuando yo empecé la talavera pues era prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, tuve muchísimas fallas y todos estos tibores que ves aquí que están en esta pared fueron de un pedido muy grande que me hicieron y que yo tuve que hacer muchísimas piezas para que me salieran algunas buenas. Entonces, cuando yo empecé a construir el taller me tardé siete años construyendo porque obviamente pues no tenía dinero y empecé poco a poco. Primero, pues nada más con dos cuartitos donde ahí pintábamos, tenía yo mi oficina, horneaba, era muy, muy, muy pequeñito y poco a poco fuimos haciendo todo esto que ves acá. Año con año, alguna ganancia que yo tenía la iba guardando y la iba pues invirtiendo más bien en lo que era el taller y gracias a eso pude hacerlo todo muy, muy lento pero la verdad es que con mucho gusto y con mucha intervención de la cerámica y de la talavera en cada una de la construcción de este espacio donde estamos nosotros y que fabricamos las piezas. Tu taller es una cosa increíble que yo lo conocí con Abelardo y pudimos ver un poquito y entender un poquito del proceso de la horneada de todas las cosas bellas que se pueden crear ahí y me encanta la experiencia de que tú, la gente puede interactuar si nos platicas un poco de la actividad en la que si visitamos tu taller podemos conocer un poquito del proceso y pintar y trabajar con las pinturas naturales que son las que tú utilizas y luego cómo se ve tu pieza antes de hornear y luego ya cuando la recibes horneada que está transformada y ya te sientes artista. Sí, sí, sí. Mira, realmente el proceso y la magia de esta tierra es que desde que tú tienes la tierra en tus manos y pasa por cada uno de los artesanos que tienen cada uno un quehacer que es el que la hace en barro, el que la mete al horno, el que la saca que le dé el sol, el que la limpia antes de vidrearla, el que la vidrea para obtener este glaseado blanco que se ve aquí, el que la pinta que es todo, todas estas rayitas que está aquí y que después vuelve a entrar al horno. Los colores son colores minerales que primero los oxidamos con lumbre y después se vuelven mate, obviamente, y después ya cuando los aplicas, bueno, los aplicas como un polvo. Por eso la talavera no se puede tocar antes de hornear porque son polvos y tú le quitarías, pues, o la maltratarías, ¿no? Claro. Entonces, cuando entra al horno, por segunda vez, porque primero entra en jagüete, que se le llama así a la primera cocción del barro, jagüete, la segunda vez es cuando ya la pieza está pintada, decorada, y lo que pasa en ese segundo horneado, que es a 1,100 grados, es que vuelve el mineral, que son el azul es cobalto, el amarillo es antimonio, el rojo es hematita o una piedra de río, el azul es, perdón, el negro es óxido férrico, el verde es cobre, nada más existen seis colores, que son los colores base. Y de ahí, bueno, puedes mezclar entre ellos. Y estos mismos, cuando entran al horno en color mate, que ahorita les voy a enseñar una pieza, si me traes una pieza color mate y una pieza ya horneada, que sea la misma, cuando estos entran al horno, ¿qué pasa? Llegan a su punto de fusión y a la hora de llegar a su punto de fusión, vuelve a recobrar su brillo propio, y no lleva ningún glaseado, ningún esmalte arriba que le dé el brillo, sino el mismo material con que pintamos a la hora que llega a su punto de fusión, vuelve a recuperar su brillo propio, y es por eso que cuando tú ves espacios históricos como fachadas de iglesias, las cúpulas de las iglesias, el Sanborns, ¿no? De allá de México, Desde los azulejos. Desde los azulejos, todo esto, pues tienes estas maravillas, que mira, por ejemplo, esta pieza es la misma. Entonces, esta pieza ahorita está vidreada, es el barro crudo, que es este, que ya está horneado a mil grados, luego el barro vidreado, que es este fondo blanco que lo ves, luego el barro decorado, que es el plumeado, que es muy característico de la talavera mexicana, porque la talavera viene desde los árabes, luego los españoles y luego México. Entonces, este plumeado es muy de México, que se usaba para hacer los rellenos, porque tenían miedo al vacío ellos cuando decoraban, y entonces con este plumeado ellos llenaban todos esos espacios. Entonces, aquí está el cobalto crudo y aquí es cuando ya está horneada la pieza. Esto y esto es lo mismo, simplemente este está crudo y este ya está horneado a mil cien grados, entonces recupera su brillo propio y es cuando la pieza, pues ya, tiene una maravilla que entonces puede estar en fachadas y puede durar siglos. O sea, aquí en Puebla, la mayoría de las fachadas y de las cúpulas de las iglesias, tanto en Cholula como en Puebla, están recubiertas por esta talavera y pues no les pasa absolutamente nada, precisamente por la temperatura, por la segunda temperatura del horneado y porque son colores minerales. ¡Qué belleza! De verdad que qué belleza y algo tan distintivo de Puebla, me encanta. Volviendo a ti, entraste a trabajar en este taller, aprendiste la magia, conociste la magia, la captaste y después ¿qué sigue? Pues mira, después uno de los objetivos principales que yo tenía al comenzar a hacer talavera fue que para mí era muy importante y me daba cuenta que lo que hacía la gente o los talleres era solo repetir diseños. O sea, ellos tomaban diseños que se habían hecho en el siglo XVI, XVII, XVIII y simple y sencillamente los iban repitiendo. Entonces, para mí era muy importante o en mi mente más bien estaba que la talavera tendría que ser no atemporal, sino contemporánea, sin perder ese proceso y esa tradición que siempre habían llevado. Entonces, invité a un grupo de artistas, entre ellos diseñadores, pintores, escultores, ceramistas, diseñadores gráficos, pensando en que ellos nos podían ayudar a contemporaneizarla sin quitarnos de su tradición, sin hacer todo este proceso artesanal. Pero me llevé una sorpresa porque trabajé muchos años con ellos y entonces me daba cuenta que siempre hacían como su obra plástica que los caracterizaba cada uno de ellos, pero que de nuevo quedaba muy lejos de la gente. Y al decir muy lejos me refiero a muy lejos del alcance de la gente donde tú puedes decir, bueno, yo puedo tomar en una tacita que no tiene los diseños tradicionales, pero que sí está hecha en la forma tradicional y a lo mejor también tiene algunos detalles llevándola a la contemporaneidad. Porque, ¿qué pasa con los países árabes o con España o con el México antiguo que simple y sencillamente se coleccionaban las piezas porque eran como las réplicas o las reinterpretaciones de dibujos antiguos? Entonces, había que tú cuando le preguntabas a alguien, oye, pues te gusta la talavera, a alguien joven, te decía, ay, sí, en casa de mi abuelita había una vajilla y cuando yo iba sacaban la vajilla, pero a mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta porque mi casa es muy contemporánea y no la puedo poner. Entonces, para mí era muy importante y sobre todo este tema que difundió difundió y rescató mucho el maestro Francisco Toledo en Oaxaca que decía que cómo hacíamos que el arte estuviera en nuestra cotidianidad, cómo hacíamos que esta artesanía estuviera en el día a día del ser humano y que la pudiéramos tocar y que la pudiéramos usar y que no nada más la vieras como una pieza de arte inalcanzable porque costaba 10 mil dólares o 5 mil dólares o 30 mil dólares. Que eso pasa con la mayoría de arte, de los artistas que hacen su obra plástica y entonces le dan un precio por la firma y por el renombre que tiene el artista, pero es inalcanzable para muchísima gente. Entonces, creo que en esta parte artesanal en la cual nosotros también somos parte de toda esta artesanía que hay en México, cómo la puedes tener en el día a día, tocar, usar, sin miedo a que se te rompa porque te costó mucho, sin miedo a... ¿Perdón? Vivirla. O sea, vivirla. Que la tengas como tu jarra o como tu vasito en la noche o como tu taza de café y sin que te dé miedo. Exactamente, exactamente. O estos jóvenes, ¿no? Que están buscando una vajilla para su casa que su casa es muy minimalista, muy contemporánea y entonces dicen, bueno, poner flores y poner colores, pues no le va. Entonces, para mí era muy importante desde ese entonces decir, ¿cómo voy a hacer para que nosotros podamos ofrecer tanto piezas de colección para coleccionistas, réplicas antiguas, réplicas del siglo IX, del siglo II, del siglo XVI, del siglo XIV de España, pero que también haya piezas que tengan alguna representación o alguna cosita pequeña que tomes de esas grandes colecciones o grandes piezas y las puedas llevar a este espacio. Entonces, por eso, por ejemplo, el plumeado, que era una cosa tan simbólica en la talavera, siempre se hacía en azul y blanco, como este que te acabo de enseñar. Y además, este azul y blanco tenía como una costillita aquí adentro negra que entonces lo rigidizaba mucho. Y para mí, poder haber trabajado, por ejemplo, con el maestro Vicente Rojo, que es uno de los, de las vacas sagradas del arte aquí en México, él nos dio y nos abrió el panorama de que nosotros no nada más podíamos plumear en azul, sino también podríamos plumear en negro. Y entonces, quitarle esa costillita que tenía esta, porque estos son como abanicos, ¿no? Vas haciendo el dibujo como abanicos. A la hora de quitarle esto, lo rigidizas, le quitas lo rígido, más bien. Claro. Y a la hora de no ponerle el perfil acá y hacerlo, que la pieza quede más abajo, quede más arriba, para mí se me hace una pieza, esto, mucho más contemporáneo que las otras piezas. Y luego, con la combinación de diseños, o sea, un día dije, ay, qué maravilla, vamos a hacer este diseño de puras rayitas y es algo que estamos inventando. Pues no. Un día vi en la India que en los monumentos estos del Kamasutra había unos diseños increíbles que tenían que ver con los círculos, que tenían que ver con las rayas, que tenían que ver con los puntos. Claro. Es que todo queremos, todo queremos. Sí, porque finalmente todo el diseño se basa mucho en la geometría. Ok. en la geometría. Entonces, nosotros, al tener una pieza tradicional, combinarla con una pieza contemporánea y ponerla aquí con otra pieza que es el plato de sopa, el plato de ensalada y el plato trinche. Entonces, haces estas tres piezas y arriba a la hora que lo pones en la mesa, pues se vuelve una pieza bellísima. O igual, metes un diseño del siglo XVI, como este, o del siglo XIV, lo combinas con este que es uno de puntos y vuelves otra cosa, ¿no? Es arte, es arte en tu mesa. Como tú nos recibiste ese día que yo decía, bueno, quiero todo, o sea, que mi memoria que lo capte, por favor, porque si no iba a aparecer una turista, tome fotos, que ya, por favor, Luisa, contrólate. Entonces, yo sí quiero entender y sobre todo, ¿cómo fue para ti que siendo mujer, muy chavita y aparte, sin herencia del taller, ¿cómo lograste hacer el emporio que tienes ahorita? Porque es un emporio que no nada más abarca talavera, tienes hoteles, tienes mermeladas, tienes mil cosas, aparte, tú haces tus propias líneas diseñadas por ti. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo? Porque me imagino que fácil no fue. Mira esta pieza, mira esta pieza, esta pieza, yo la tomé de una, de una, cesto prehispánico que solo era hasta la mitad, o sea, solo venía aquí hasta la mitad. Entonces, esta pieza la completé con la otra mitad dándole ese espacio y primero, bueno, la pieza nada más la hacíamos en plumeado azul, ahorita la hacemos en plumeado negro, y se vuelve una pieza siendo muy, muy antigua, demasiado contemporánea que cabe en cualquier lugar, cabe en una casa tradicional, cabe en una casa, en una hacienda, en una casa antigua, entonces, ese es el chiste, que tú puedas tener una pieza que, para todo el público, para todo el público, para los coleccionistas, para los jóvenes, para los jóvenes que fuman puro, hacemos unos cericeros de puro increíbles. No, haces unos molcajetes divinos para tenerlos en tu cocina, yo no sé si se usan o no, pero es una pieza divina que quieres tener de adorno, espectacular, en tu mesa, en tu cocina, en todos lados, porque está una belleza ese molcajeto. Sí, ahorita se los enseño, ahorita se los enseño, pero bueno, repíteme la pregunta de hace ratito que me distraje, la pregunta era, siendo tu mujer, chavita, que entras a trabajar, que no tienes esta herencia de un tío, un abuelo, un padre, que te haga el legado del taller de Talavera, ¿cómo lograste construir el emporio que tienes ahorita? Porque tu emporio no nada más es Talavera, implica muchas cosas más, entonces queremos escuchar esa historia tan exitosa que obviamente se debe a tu tenacidad y a tu inteligencia y además a tu parte artística y tan trabajadora. Mira, lo que yo te comentaba hace rato que para nosotros fue un preámbulo muy importante, un parteaguas, cuando nosotros empezamos a trabajar con artistas, ¿qué pasó? El interés no era vender piezas de artistas, sino que estos artistas nos enseñaran a nosotros a tener o hacer piezas más contemporáneas, pero entonces fue muy difícil poderlo expresar en ese momento, sin embargo, las piezas que ellos hacían se nos quedaban a nosotros la mitad y a ellos la mitad. De repente nos dimos cuenta que teníamos muchísimas piezas de artistas, de Javier Marín, de Luca Brai, de Magali Lara, de Sergio Hernández, del Maestro Toledo, de más de 20 artistas y pues a mí se me ocurrió presentarlas, hacer un proyecto, presentarlo en el Museo Amparo y que nos permitieran hacer una primera exposición que se llamó Tradición y Vanguardia. Eso fue en el año 96 que hicimos la primera exposición y pues con muchísimo miedo porque como que la calavera siempre ha sido algo muy especial, muy específico y la gente cuida mucho que sea la calavera tradicional. Nos arriesgamos, presentamos esta y pues con la sorpresa que a la gente le encantó encontrar otro tipo de cosas. Entonces, eso nos permitió en primer lugar, bueno, esa vez que estuve expuesta en el Museo Amparo vino de visita el señor Rockefeller que era amigo de la señora Ángeles Espinosa, vino a ver toda la colección prehispánica y en ese momento él compró parte muy importante de esta colección que se la llevó a la American Society, a Nueva York y luego nos invitó a nosotros a exponer en Nueva York. De Nueva York nos invitaron a Canadá, de Canadá, bueno, hemos expuesto en muchos lados del mundo, hemos estado en Beijing, en Bellas Artes porque nos invitó el gobierno federal, la Secretaría de Cultura a representar a México porque era una, o sea, hacían un intercambio de la República China con México para las Bellas Artes, entre ellos arquitectura, escultura, pintura y nada más fue la única colección privada que fue. ¿Qué pasó con eso que nos dio a nosotros pues renombre, nos dio que nos, que fuéramos un taller diferente a todos los demás? Totalmente. Con eso, pues, la verdad, sí tuvimos más éxito, sí tuvimos más visitantes, sí tuvimos más gente que se interesara en nuestra, en nuestra cerámica. Poco a poco pude ir agrandando el taller, te digo que me tardé siete años haciendo este espacio donde ahora trabajamos y al principio cuando yo antes de poner talavera quería poner un restaurante porque mi familia, mi abuela cocinaba extraordinariamente bien y todas mis tías también. Entonces, yo como fui muy inquieta desde pequeña, les dije, vamos a hacer un restaurante, yo lo opero, yo lo pongo y ustedes hacen las recetas de mi abuela y nadie me creyó, o sea, mis tías dijeron no, yo no, no, yo mi marido, no, yo mis hijos, no, nadie quiso, entonces, por eso empecé con la talavera porque bueno, pues, al no tener, o sea, yo no tenía todos los elementos para hacerlo ni con qué pagar ni nada, pero dije, bueno, poco a poco puedo empezar a hacerlo, pero siempre me quedé con el gusanito, entonces, cuando se hizo toda la, en el centro histórico de Puebla donde se fundó la ciudad de Puebla que fue en el Paseo de San Francisco, tomaron todas estas vecindades que estaba abandonado, lo expropió el gobierno y entonces lo empezó a vender por lotes, bueno, por vecindades, yo compré una vecindad pequeñita donde dije, algún día voy a poner un restaurante que sea cafetería y vendario talavera, pero después un amigo me acompañó y me dijo, no, 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 aquí es un hotel, le dijo, oye, no, no me asustes, yo pedí tu ayuda para hacer un café, algo muy sencillo, no un hotel, no soy hortelera, no estudio hotelería, ni cerámica, ni nada de esto, pero me dijo, no, el lugar está precioso y aquí cabría muy bien hacer un hotel y entonces yo te recomiendo que lo hagas y así fue como comencé, o sea, después dio la oportunidad de que la casa de junto la vendían y luego la casa de junto la vendían, yo primero tenía 260 metros, después tenía otros 300 metros y después logré juntar mil metros y cuando logré juntar mil metros este, dijo el, pues vamos a empezar a hacer el hotel, yo le dije, no, o sea, no tengo dinero para hacer un hotel, o sea, olvídalo, no, no importa, tú empiezas y las cosas poco a poco se van a ir dando y tú sigues produciendo y tú sigues vendiendo y si un día no tienes le paras y si otro día tienes le sigues y así fue sin desear hacer un hotel, yo lo que quería hacer era un restaurante donde se pudiera dar la comida que hacía mi abuela y que era deliciosa los chiles en hogada son los más famosos y son una delicia y yo ya me quedé en ese hotel y es espectacular les quiero agradecer a Moisés Micha y a Carlos Couturier que por ellos los conocí me quedé fui muy feliz disfruté el hotel al máximo muy divertido además porque me pudieron llevar serenata y todo entonces tengo una gran experiencia y un mucho cariño por tu hotel platícanos el nombre y cómo fue que surge Talavera de la Reina Casa Reina en qué momento ya se vuelve todo tu empresa el taller en el que en el que habías empezado esta exitosa carrera porque eso queremos saber sobre todo porque eres inspiración para muchas mujeres emprendedoras que se quieren o sea que tienen este camino que sabemos que no es fácil y sin embargo se puede si sabemos cómo claro mira yo creo yo creo que lo más importante cuando uno desea hacer algo es que tengas fe en ti en ti y que está que esté segura de que siempre te vas a equivocar que siempre va a haber errores y que y que nunca lo que tú desees va a salir a la primera entonces si tú haces algo y y te equivocas pues lo tienes que volver a hacer y te vuelves a equivocar pero lo vuelves a hacer y te vuelves a equivocar y lo vuelves a hacer pero te vuelves a equivocar y te vuelves a hacer y te vuelves a equivocar o sea cuántas veces vas a fracasar muchísimas muchísimas no sé a lo mejor tres o a lo mejor treinta o a lo mejor trescientas y se vale el chiste el chiste es no claudicar porque si a mí me preguntas oye ¿en qué tiempo tú sacaste la primera pieza vendible que tuviera este tacto que que la gente pudiera decir está hermosa la pieza yo me tardé tres años tres años de prueba y error prueba y error prueba y error y y trabajaba yo puerta cerrada con una persona nada más que me ayudaba y con una persona que había que venía los fines de semana pero sin embargo nunca claudiqué Luisa nunca dije pues ya estoy cansada nunca dije híjole me salió la pieza toda burbujeada ya no la quiero ya no me interesa esto o sea siempre fui tenaz y tenaz y tenaz y tenaz y tenaz hasta que después de tres años tuve una pieza que se pudiera vender ¿qué pasa? que muchas veces la vida te gana porque tienes muchos compromisos yo entiendo que hay muchas personas que tratan de ser emprendedores pero tienen que pagar una casa tienen que mantener a sus hijos tienen que hacer pues para vivir claro a mí la verdad yo viví con mi abuela y mi abuela pues finalmente ella me mantenía ¿no? con lo poco que tenía pero ella me mantenía tenía una casa exacto no tenía hijos no tenía hijos que tenía que meter al colegio pagar sus gastos nada exactamente entonces creo que ahí es muy importante que la gente joven o sea tenemos edad para trabajar y tenemos la energía para trabajar en todas las edades las hay en todas hasta cuando eres ya este Madga una persona de 80 años yo conozco a personas de 80 años que todos los días van a su oficina y te mantienen vivo claro pero creo que aquí lo que ayudó muchísimo lo que me ayudó muchísimo es en primera que tuve la energía las ganas este la creatividad para poder hacer cosas casa el nombre de Talavera de la Reina yo tenía un novio que él había viajado muchísimo por Europa y entonces cuando yo le dije voy a poner un taller de Talavera él me dijo oye ¿por qué no le pones Talavera de la Reina? que es una ciudad provincia de Toledo donde toda la ciudad se dedica a hacer esta cerámica yo no lo conocía no conocía el lugar pero sin embargo se me hizo muy bonito el nombre porque es horrible aquí en Puebla todo mundo le pone bueno para mí es horrible le pone a sus talleres taller este César Torres taller Uriarte le ponen sus apellidos claro a todos los talleres mejor ponerle el símbolo de lo que eres tú reina o sea qué mejor palabra que Talavera de la Reina que todo lo que implica o sea es que de verdad quiero que nos enseñes el molcajete o sea me encantaría que algún día compartas tu casa con nosotros porque yo sí dije con razón se llama Talavera de la Reina ven nada más este molcajete mira esto fue un proyecto que hicimos en verdad divino porque yo quise involucrar a los artesanos de otras técnicas como los de piedra del seco como los de Pahuatlán con papel amate y Talavera o hacer hacer esas intervenciones de las otras artesanías con Talavera y en este caso esta es la piedra ¿no? es un molcajete tal cual pero yo abrí el poro primero calentándolo la piedra porque se cierra al tú pulirla y luego vidríe la parte de adentro entonces tienes las dos técnicas la técnica de la piedra del seco y la técnica del glaseado del vidriado entonces esta es la manita del molcajete y el molcajete pues aquí está es una belleza lo puedes usar para para no sé para cominos o pimienta deshacerla o ponerle salsa o ponerle cacahuates o siempre son bellísimos sobre la mesa son piezas muy tradicionales de México y que les das otra característica más fina teniéndolas así entonces bueno y también el nombre de Casa Reina surgió a través de Talavera de la Reina donde dices bueno qué pasaba a través de la gente que conocí de los artistas que conocí de todo mundo que conocí trabajando aquí en la Talavera y de una persona muy importante que ha sido en mi vida que es Esteban Chapital que él me ayudó a hacer el hotel más bien él lo hizo él es un artista del mueble él tiene una hacienda increíble que se llama Hacienda Munibe donde hace muebles de colección con maderas antiguas él las usa y hace muebles contemporáneos que es una cosa bellísima y creo que fue una persona no creo fue una persona muy importante para mí porque él fue el que me dijo no pasa nada si tú estás trabajando siempre vas a generar si tú empiezas a hacer lo importante en la vida es no pensar los proyectos sino hacer los proyectos porque puedes tener muchos proyectos en mente y no llevar a cabo ninguno entonces él me dijo tú lo importante cuando tengas un proceso un proyecto es empezarlo oye pero no tengo dinero no importa empiézalo eso se da por añadidura y si te falta lo paras y si te sobra sigues y entonces ¿qué pasa cuando tienes una persona así Luisa que te dice confía en ti o sea confía en ti mismo que vas a poder hacerlo y que tal vez un día te atoras pero al segundo no o al tercero no pues esa es la parte importante y que yo diría o daría un consejo que las cosas que se hacen no es porque las pienses o tengas mucha creatividad o sea exacto las cosas se hacen se hacen se llevan a cabo y no importa cuánto tiempo te vayas a tardar haciéndolas o cuánto tiempo tengas para hacer una pieza de muy buena calidad hagas lo que hagas yo siempre digo este si hubiera sido muy rica pues hubiera tenido viñedo si hubiera tenido el mejor viñedo del mundo y hubiera hecho este el mejor vino del mundo porque me encantan los viñedos si hubieras porque fui muy pobre pero si hubiera sido paupérrima que no tuviera nada hubiera sido jardinera y te aseguro que hubiera sido muy buena jardinera la mejor porque yo vi tus árboles o sea que sí te lo creo perfecto lo del vino y lo de los árboles a ver entonces esto quiere decir volviendo a no claudicar ¿cierto? exacto exacto por ejemplo el jardín que viste de las higueras o sea para mí fue muy importante después de tantos años de estar trayéndome de todos lados del Mediterráneo una varita y esa varita sembrarla y de 30 que sembraba se daban 2 o 3 porque no sabía cómo hacerlo y de repente pues me di cuenta que ya tenía más de 50 o 70 que habían pegado y que eran de todas partes del mundo de Francia de Italia de España de Grecia de Marruecos de Turquía y ahora tengo más de 200 árboles sembrados les busqué un lugar una casa para que todos estuvieran juntos porque son como mis hijos ¿no? entonces para mí a lo mejor un día lo soñé y todo mundo me decía ¿de veras un día vas a tener un jardín de higueras? pues sí voy a tener un jardín de higueras oye pero compra un terreno y mejor haz un edificio pues no mejor compra un terreno y siembro mis árboles que son como mis hijos pero se pudo quedar nada más en el deseo de hacerlo y sin embargo lo hice y ahí está y pues todavía están pequeñitos algunos otros ya más grandes pero algún día van a ser una belleza algún día ya son una belleza bueno a ver Angélica ya son nos estás diciendo muchos consejos importantes no nada más para emprendedores sino para mujeres porque sobre todo ver a una mujer que se hizo sola y lo exitosa que estás siendo porque sigues creciendo y porque sin duda vas a tener tus viñedos espectaculares muy pronto así como tu línea de los adornos de los árboles que eso platicamos ¿te acuerdas? que hay que llevarla a cabo y seguramente lo vas a hacer y yo voy a ser la primera clienta ese consejo de cómo nos inspiras a no dejar de creer ve nada más la belleza que tienes atrás de los tibores que no funcionaban y ve cómo los pudiste acomodar y son una parte tan espectacular de tu taller que el taller platícanos del taller que cualquiera lo podemos ir a conocer o cómo funciona porque sí me encanta arriba las mujeres totalmente arriba las mujeres gracias sí me encanta que la gente lo ponga muy feliz no nos queríamos y llegó Juliet con unas tortas deliciosas de que ya se tienen que ir a Oaxaca unas semitas y nosotros seríamos felices pintando en tu taller nos tardamos mucho más de lo que íbamos programados entonces cómo puede la gente visitar y conocer tu taller y conocer un poco más de tu obra porque ahí tienes tu línea que también se llama Angélica Moreno que está increíble que ya tenga un nombre entonces platícanos por favor bueno pues el taller está aquí en Cholula está muy cerca de la pirámide de Cholula que también es un lugar mágico mágico totalmente de las visitas obligadas cuando uno viene a Puebla pues es visitar la pirámide de Cholula porque es una de las más grandes en extensión del mundo y es una pirámide muy importante bellísima es un emblema de México para el mundo es emblemática para el mundo porque la imagen de la pirámide aparece por todos lados del mundo siempre que cuando ven México el taller está en camino a esa pirámide está aquí en la recta Cholula en el camino a la carcaña 2413 recta Cholula estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Internet las visitas son a cualquier hora nosotros abrimos a las 8 y media de la mañana cerramos a las 4 y media de la tarde tenemos una galería donde tenemos expuesta la colección alarga que está hecha por más de 80 artistas contemporáneos y que comprende más de 500 piezas las tenemos allá que está aquí a 3 minutos del taller la galería que también es algo muy importante de conocer porque pues es algo también emblemático de Puebla la calavera en Puebla siempre ha sido de las artesanías más importantes y además de México esta colección es la única en la misma técnica donde han participado tantos artistas o sea creo que es la única de Latinoamérica donde con la misma técnica han participado más de 80 artistas entonces pues tiene una importancia para todos los mexicanos y para el extranjero la galería también se puede visitar está abierta de 11 de la mañana a 7 de la noche todos los días incluyendo los sábados y los domingos nada más hasta las 3 de la tarde y también parte de Talavera de la Reina pues está en Casa Reina porque realmente somos como muy afines qué pasa con la cerámica de la talavera y la comida y con la locura es receta de tu familia es receta de mi familia de mi abuela el mole poblano los pipianes muchas cosas de las que ofrecemos cocina tradicional poblana ahí en Casa Reina son recetas de mi familia y este año se vendieron 27 mil chiles en nogada con todo y pandemia con todo y pandemia la gente llevaba para su casa mandaba pedir y bueno poco a poco pero sí realmente yo tenía razón luego lo reconocieron mis tías en que hacer un restaurante con la cocina y con la tradición que tenía mi abuela que ella también vivió con su abuela que es muy chistoso pero sí hemos tenido mucho éxito en el restaurante y el hotel la verdad es muy bonito muy muy bonito muy muy bonito y muy emblemático de Puebla pero creo que más que muy bonito muy emblemático yo creo que comprende todo este legado increíble que traes de mujeres con una historia importante que se conjunta en todo lo que haces entonces ahí estás honrando a tu familia con las recetas y con la comida tan espectacular y deliciosa que la gente que va a Puebla dice tienes que comer en Casa Reina no hay manera de que no vayas a Casa Reina o sea es un lugar que es un punto de referencia y a donde llegas dice Talavera de la Reina ve Talavera de la Reina en todos lados y dices qué orgullo yo por eso le dije a Belardo la quiero conocer porque de verdad no nada más veo todo esto y digo quién es la persona que lo hace entonces creo que todo esto refleja lo grande que eres tú y todo lo que has construido en estos años que te has dedicado que cuántos son recuérdanos por favor pues mira el taller ya tiene 30 años desde que yo empecé Casa Reina tiene 14 años y con mucho éxito la verdad frutos de la reina son las mermeladas deliciosas son las mermeladas que hacemos porque o sea mi pasión son las plantas entonces hay frambuesas zarzamoras ciruelas chavacanos guayabas tejocotes naranjas limones bueno tenemos más de 11 sabores de mermeladas que hacemos y que ya prontamente ya tenemos la marca ya bien organizada la vamos a sacar también para la venta y también voy a hacer un ahora un restaurante todo de maíz todavía todavía el nombre no lo tenemos bueno tenemos varios pero vamos a sacar un restaurante todo de maíz precisamente dándole con una cocina de humo como se usaban o se usan en los pueblos del comal de las cocinas de humo de hacer las las salsas y todo ahí enfrente de la gente las las aguas de maíz los atoles de maíz todo esto qué felicia entonces bueno pues es que mi pasión es la tierra mi pasión es la tierra y todo lo que yo he hecho han sido frutos de la tierra frutos de la tierra cuando tú haces y le das a la tierra y la y la procuras y la y la cuidas pues te da unos frutos increíbles entonces desde la cerámica que la conviertes en obra de arte desde las mermeladas que son frutos de la tierra desde el maíz que es fruto de la tierra desde edificar un espacio que lo haces sobre una tierra que que puedes decir bueno hago cualquier cosa pero también puedes hacer cosas muy bonitas también puedes hacer cosas con la misma emoción con la y con el mismo dinero porque a veces pienso que uno gasta en cosas que no pueden ser tan redituables o no son tan bonitas sin embargo cuando tú te metes a un tema específico creo que le puedes dar pues esa esa visión de de tener algo que 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 contenga todo no ahorita con este tema del maíz bueno que va a contener pues lo que somos México lo que es México lo que somos nosotros que lo haces también porque ve donde has llegado has llevado la talavera que es un icono mundial moderno gracias a todas tus alianzas con artistas la renovaste o sea la gente del mundo viene buscando la talavera de la reina perdón porque yo ya lo sé de muchos lados que me dicen yo fui a Puebla a buscar y a conocer la talavera de la reina entonces creo que es muy orgulloso para nosotros como mujeres y como mexicanas ver todo lo que logras y sin duda cuando tú le das a la tierra de la tierra te da de regreso y tú eres el mejor ejemplo y ya antes de que nos corte Instagram porque luego nos saca y yo no quiero que se borre este live quedas invitada a otra segunda plática para que nos sigas diciendo y contando de no nada más tus hijos los sembraste ahí sino todo la belleza que creaste alrededor porque es el laberinto divino que creaste tú diseñaste con Kalach hay que hablar de él entonces estás invitada para platicar pronto de ese y de tantas otras cosas que estás haciendo porque sí lo haces y es muy importante dime qué signo eres por favor Virgo Luisa Virgo con razón porque las Virgos son súper aplicadas entonces entonces sí logran las cosas yo te felicito mucho Angélica de verdad gracias por tu tiempo te invito formalmente a otra segunda plática porque quedaron muchos puntos y muchas preguntas y muchas cosas para compartir contigo te lo agradezco muchísimo gracias por invitarme a tu programa te admiro muchísimo también como mujer y qué padre que nos des esta oportunidad de poder platicar y expresar como lograste la alianza con tantos artistas porque sé que fuiste tú entonces ese punto también está pendiente porque es súper importante la próxima vez lo hacemos en la galería me parece perfecto esa es una súper buena idea muchísimas gracias por todo Angélica de verdad te felicito te admiro mucho muchas gracias Luisa igualmente a ti nos vemos pronto bye bye bye